¡Vamos, vamos! ¡Este es! ¡Vamos! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! El pointe rojo que se encuentra ahí a un lado de los sillones que están arrojando. Les pedimos el favor de que les rompen el área porque les vamos a poner fuego al material que están arrojando en el segundo piso. ¡A los propietarios! ¡Cuidado! ¿Dónde va a insertar? ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, 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 aguas! Así accionaron los maestros oaxaqueños en lo que llamaron su jornada de lucha contra la reforma educativa. Los objetivos fueron la sede del Partido Revolucionario Institucional y las oficinas del diputado Samuel Gurrión y del senador Eviel Pérez Magaña, ambos priistas. La actividad de violencia inició en las oficinas del PRI con pintas, ingreso a la fuerza y destrozos en una biblioteca, área administrativa, un auditorio y otros espacios. Nada se salvó de los maestros de la sección 22, ni ventanas, ni plantas. Esto era apenas el inicio de su plan de acción. El contingente, compuesto también por estudiantes del Ceneo y de organizaciones simpatizantes al movimiento magisterial, abordó autobuses previamente secuestrados y enfiló a la colonia Reforma. El objetivo ya estaba marcado. Las oficinas del diputado Samuel Gurrión en la avenida Belisario Domínguez. La conducta fue igual de violenta. La enorme lona no resistió el embate y fue cortada en pedazos. Daños y saqueo al interior. Después, por medio de un incendio, en plena vía pública, a media cuadra de la Secretaría de Seguridad Pública, arrasaron con todo. La siguiente escala magisterial fue hecha en la calle de Jazmines, en las oficinas del senador Eviel Pérez Magaña. ¡Vo, duro! ¡Duro camaradas! ¡Al bigote, al bigote! ¡Acágrito, duro! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Getiras! ¡Como era! ¡De la cara para allá! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, cabrón! Nada contuvo a la sección 22 que de esta forma mostró su desacuerdo con la ley de educación. La policía no intervino para hacer valer el estado de derecho, al contrario, escoltó el contingente responsable de todos estos desmanes. Así se vivió en la capital la jornada de lucha por la educación en Oaxaca, protagonizada por profesores de la sección 22. Con información de MBM Televisión.